Daría lo que fuera por volverte a ver Daría hasta mi vida y mi fusil Mis botas y mi fe Por eso en la trinchera de mi soledad Tus ojos son mi luz y tu esplendor Mi corazón Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Porque sin ti mi vida yo no soy feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz Una razón para vivir Lo único que quiero es poder regresar Poder todas las balas esquivar Y sobrevivir Tu amor es mi esperanza y tu mi munición Por eso regresar a ti Es mi única misión Es mi única misión Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Porque sin ti mi vida yo no soy feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Tienes todo lo que tengo Y no me quiero morir Sin poder otra vez Volverte a ver Porque sin ti mi vida yo no soy feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Volverte a ver para poderme reponer Porque sin ti mi vida yo no soy feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno me alevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el discurso Pa' enterrártelo cuando quieras mamita Así como lo digas Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria hoy me sabe Apura miércoles por la tarde y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, come on, baby Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que brillan mis ojos hoy Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que calma mi dolor Y cada vez que yo te busco Y no te puedo aún hallar Me siento un vagabundo Perdido por el mundo Desordenado si no estás Como muevas tú mi felicidad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color De un rojo atardecer Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que brillan mis ojos hoy Y es por ti Que calma mi dolor Cada vez que me levanto Y veo que me levanto Y veo que a mi lado estás Y es por ti Y es por ti Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que brillan mis ojos hoy Y es por ti Que calma mi dolor Y es por ti 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 All this other shit I'm talking about it Think they know it I've been praying for somebody To save me No one's heroic And my life Don't even matter I know it I know it I know I'm hurting deep down But can't show it I never had a place To call my own I never had a home Ain't nobody calling my phone Where you been Where you at What's on your mind They say every life precious But nobody care about mine Ten este dolor Buscando una señal Siento que mi mente está mal Como una vida no tan real Who can relate I've been on the low I've been taking my time I feel like I'm out of my mind It feel like my life ain't mine Yo quiero verte soñar Yo quiero verte volar Y no te dejes caer No te sientas mal I want you to be alive I want you to be alive You don't gotta die Now let me tell you why It's the very first breath When your head's been drowning underwater And it's the lightness in the air When you're there chest to chest with the lover It's holding on to the rose long I'm seeing light in the dark gets thanked And when you stare at your reflection Finding open who it is I know that your thing got you I know where you've been, where you are, where you're going I know you're the reason I believe in life What's the day without a little night? I'm just trying to set a little light It can be hard It can be so hard But you gotta live right now You got everything to give right now You got everything to give right now I've been running low I've been taking my time I feel like I'm out of my mind I feel like my life ain't mine Who can relate? In this pain, I'm looking for a signal I feel like my mind is bad Like a real life I finally wanna be alive I finally wanna be alive I finally wanna be alive I don't wanna die today I don't wanna die Ahora quiero respirar Ahora yo quiero sonar No quiero fallar I don't wanna die I just wanna leave I just wanna leave Pain don't hurt the team, I know The lane I travel feels alone But I'm moving till my legs give out And I see my tears melt in the snow But I don't wanna cry I don't wanna cry anymore I wanna feel alive I don't even wanna die anymore I don't wanna I don't wanna I don't even wanna die anymore Cada vez que yo me voy Llevo a un lado de mi piel Tus fotografías Para verlas cada vez Que tu ausencia me devora entero el corazón Y yo no tengo remedio más Que amarte Y en la distancia Te puedo ver Cuando tus fotos Me siento a ver Y en las estrellas Tus ojos ve Cuando tus fotos Me siento a ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos Yo me valgo del recuerdo Casi turno de tu voz Y de nuevo siento enfermo este corazón Que no le queda remedio más Que amarte Y en la distancia Te puedo ver Cuando tus fotos Me siento a ver Y en las estrellas Tus ojos ve Cuando tus fotos Me siento a ver Te puedo ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que tú solo en mis fotos Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Tu número en un papel Recuerdos de una canción Tardes pretendiendo ver televisión Primero siente la piel Y luego lo siente el corazón Voltear a tu calle Me hace ver que Recuerdo por qué me enamoré Recuerdo lo que te enamoró Pero estoy amando porque muero por saber ¿Cómo estás? No sé por qué pero pensé en los dos Moría de ganas de escuchar tu voz Se siente igual Nada cambió ¿Cómo estás? Sigues viviendo en el 506 Donde dejamos el primer amor Con 16 Todo cambió Recuerdo por qué me enamoré Recuerdo lo que te enamoró Pero contestaste y ya se me olvidó Porque se acabó Se acabó Ayer jugamos a escondidas con otras intenciones Hoy te encuentro a escondida en más de 15 canciones ¿Y qué le voy a hacer? Si no te puedo ver Es apenas normal que me den ganas de saber Si sigues yendo cartagena de vacaciones Si todavía le tienes miedo a los aviones ¿Y qué le voy a hacer? Si no te puedo ver Es apenas normal que me den ganas de saber ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No sé por qué pero pensé en los dos Yo moría de ganas de escuchar tu voz Se siente igual Nada cambió ¿Cómo estás? Sigues viviendo en el 506 Donde dejamos el primer amor Con 16 Todo cambió Recuerdo por qué me enamoré Recuerdo lo que te enamoró Pero contestaste y ya se me olvidó por qué Se acabó 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 Se acabó